Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches Desde que yo empecé a ver vídeos de YouTube siempre me preguntaba Ese YouTuber en especial, pues, qué cámara usaba O se escuchaba muy bien el sonido Y yo decía, ¿cómo grabar el sonido? Siempre te preguntan con qué equipo graba ese YouTuber Y entonces, a mí me preguntan muchas veces qué cámara uso Qué editor uso y cosas así porque yo veo que os interesa Entonces, en ese vídeo yo os voy a enseñar todo mi equipo de grabación Todas las cosas que yo tengo que me sirven para grabar Y yo creo que este vídeo es un vídeo que deberían de hacer todos los YouTubers por regla general Porque es súper útil y te ayuda a mucha gente, ¿no? Bueno, cuando yo empecé a grabar vídeos, empecé con una cámara normalita De estas que te valen 80 euros, 100 euros, vamos Muy, muy, muy normalita Y claro, yo veía que empezaba el canal más o menos a tener suscriptores Y la calidad era malísima Entonces, digo, tengo unos ahorrillos, me quiero comprar una cámara mejor Y me compré esta cámara Que la verdad es que me salvó la vida durante muchísimo tiempo en el canal Yo he estado grabando con esta cámara más de un año y medio o incluso dos años Y es una cámara que para los que estéis así empezando Pero que queráis una calidad un poquito mejor Es perfecta Porque es con pasta A mí me costó creo que son 200 euros Bueno, pues esta cámara que graba es 1080 HD Tiene un zoom de 14 Y yo creo que es una cámara buenísima Para los que estéis empezando Pero no sabéis O sea, estáis empezando pero realmente no sabéis si os vais a quedar en YouTube Si de verdad os gusta YouTube Solo queréis probar Para probar es una cámara buenísima Yo la recomiendo 100% A mí nunca me va a dar ningún problema ni nada Después Yo donde grabo normalmente mis vídeos Que es en el armario O donde lo quieras grabar de mi habitación Yo he necesitado un trípode No tengo ningún mueble alto que me sirva como trípode Porque siempre grabo donde hay suelo O sea, yo pongo la cámara donde hay suelo No hay ningún mueble Entonces para mí era imprescindible Y lo sigue siendo muy imprescindible el trípode Yo sé que hay gente que no usa trípode Pues porque eso tiene un mueble delante suya Que le ocupa la altura perfecta Pero yo, mi ocasión pues no era así Y me compré un trípode Que costó alrededor de unos 30€ ¿Vale? Está muy 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 bien Es básico Pero Muy bien Mi recomendación es que cuando os vayáis a comprar cámara Cuando os vayáis a comprar trípode Os vayáis a comprar lo que queráis compraros Miréis en 500 tiendas Miréis en todas las tiendas Porque siempre va a haber alguna que tenga un ofertón Porque mi cámara La que acabo de mencionar Me la compré yo por 200€ Y me trajo de regalo Una funda Un trípode Una batería externa Me trajo de regalo Un álbum de fotos Personalizado Y fue como Y esa misma cámara El mismo día Por ejemplo En otra tienda Valió 200€ Sin ninguna oferta Así que merece la pena Que investiguéis En todas las tiendas Para ver los precios Las ofertas En fin Bueno Después Si ya tienes trípode Y ya tienes cámara Ahora lo que te hace falta Es un programa de edición Para poder editar tus vídeos ¿No? Yo empecé editando Con Windows Movie Maker Que yo creo que es lo más básico que hay Y en caso de Apple Hay Movie Windows Movie Maker Yo la verdad es que no los recomiendo Porque es demasiado básico Demasiado Es que es tan básico Es prehistórico Es prehistórico Entonces Si queréis empezar Pero tampoco queréis enfrentaros A un editor muy complicado Yo os recomiendo que empecéis Directamente con uno que se llama Videopat Es bastante mejor Porque Windows Movie Maker Pero tampoco es muy complicado De manejar Yo este editor Apenas lo he usado Directamente Yo pasé Del Windows Movie Maker Pasé a Pinacle Que También está muy bien Es muy básico Se aprende muy fácil Y también los recomiendo Y después de Pinacle Que ya se me hacía Demasiado simple Pasé a Sony Vegas Que es El que uso actualmente Yo uso Sony Vegas Pro 12 ¿Cómo descargaros esto? Porque a ver Estos editores Se pueden comprar Si te quieres gastar 200 euros Pero casi todo el mundo Lo piratea ¿No? Me preguntáis ¿Dónde te lo has pirateado? ¿Dónde te lo has pirateado? Mi consejo para piratearte Un editor Es que tú busques Tutoriales Descargar Sony Vegas Pro 12 Full Gratis ¿No? Para siempre Yo que sé Y entonces ahora veis Todos los tutoriales Que os van a salir un montón Y tenéis que Lo primero Lo primero es Ir a los que tengan más visitas Y dentro de los que tengan más visitas Leer los comentarios Y leer si de verdad Sirve el tutorial Si veis que hay muchos comentarios Positivos Que dicen Genial Me ha encantado Me ha servido Pues ya siguen los pasos Del tutorial Y te descargas el programa Es muy fácil Después también Os cuento Que hay dos editores Más Famosos Que son Adobe Premiere Y Final Cut Yo no O sea Los tengo Pero no Los manejo Totalmente bien Entonces estoy aprendiendo Y cuando aprendan Me pasaré a esos dos Pero de momento Estoy con el menso nivel Eso yo creo que es como El kit básico Para empezar en Youtube Cámara Trípode Y editor Pero Yo os voy a ir contando Lo que yo he ido ampliando En mi equipo ¿No? Yo Grababa con mi móvil La voz Cuando haces un vídeo De cocina Por ejemplo Que se te ve en tus manos Pues esa grabación De la voz Yo la grababa aparte Y la grababa Con mi móvil Pero se escuchaba fatal De hecho Si miráis vídeos anteriores Se escuchaba como Un ruido No me gustaba Y entonces Yo vi Que empecé a investigar Micros Micros Por internet Y había uno Que me encantaba mucho Que muchos Muchos Youtubers Lo recomiendan Que es muy barato O sea Muy barato Si lo comparas Con todos los micros Que hay ¿No? Y la relación Calidad-precio Es perfecta Y este es el micro Que tengo Lo que pasa Que yo tuve la suerte De encontrar A un amigo mío Que lo tenía Y lo quería vender De segunda mano Entonces Él me lo vendió Que además Mi amigo Se llama Pablo Tiene un canal En Youtube También De rap Que os dejo Su enlace En la caja De descripción Por si os gusta El rap Bueno Y este es el micro ¿Vale? Tiene un trípode Que tiene mi altura El trípode ¿Lo veis? Ahora mismo Está apoyado en el suelo Bueno Este es el micro El soporte Y el antipop Pero Si lo queréis comprar Solo podéis Podéis comprar Si queréis Solo lo que es el micro ¿Vale? Es un micro Que se conecta Al ordenador A través de la conexión USB Y bueno Este micro Se compra por internet Viene de Alemania Es una página Muy segura Porque Yo no lo sé Pero mi amigo Me habla bien de ella Y todos los youtubers Que he visto Que se han comprado Cosas allí También ¿Vale? Y bueno Vale 58 euros Y Yo estoy muy contenta Con este micro La verdad es que Tiene un sonido Muy muy bueno Y bueno Es una cosa Que yo quería mejorar En el canal Y lo conseguí Después de Un montón de tiempo Reuní un poco de dinero Y quería comprarme Una cámara mejor Porque quería una cámara Que pudiera hacer Un desenfoque Que pudiera enfocar En primer plano Y desenfocar el fondo Y entonces eso Se consiguió Con una refle Y estuve también Mirando Muchas refle Y opté Por comprarme Con la que ahora mismo Estoy grabando Que ahora voy a enseñar Como es Esa es la Nikon 5100 La verdad Que estoy muy contenta Y uno de los principales Requisitos Que me hizo Cogerla Fue Que tiene la pantalla Giratoria Que eso está muy bien Para los youtubers Que grabamos solos ¿No? Porque Claro Yo me estoy viendo Si estoy enfocada Si no tengo la pantallita Es mucho más complicado Y bueno Esta cámara pues Me la compré Para eso Para mejorar un poco La calidad Del Del canal Y porque yo ya sentí Que necesitaba Eso Pero Podría haber seguido Con la otra cámara Y eso O sea Yo quiero que Entendáis que La calidad es importante Pero con una calidad Básica El contenido Es muchísimo más importante Tú puedes tener Una cámara de cine Grabar en Hollywood Y tener tres suscriptores Porque el contenido Es muchísimo más importante Que la calidad en sí Hay que haber un equilibrio Eso Entenderlo Porque yo sé que Muchas veces Me habláis a lo mejor Que queréis empezar en Youtube Y ya queréis tener Un equipo Un plato de televisión Para todos vosotros Como de primero Prueba en Youtube Es fuerza del contenido Y después ya irás mejorando Solo tu equipo Bueno Como añadirle Al equipo Podría considerar El Mac Que veis aquí atrás Porque yo tenía Y tengo Un portátil Que yo empecé Con el portátil este Que tiene ya como 5 o 6 años De usarlo Todos 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 los días Bueno Y evitar vídeo Continuamente El portátil Se recalentaba Y se recalienta La batería No funciona Un desastre Yo dije ya Tengo que comprarme Un ordenador nuevo Porque es que No puedo seguir Con esto Y me compré El Mac Que tiene muy poco tiempo Todavía estoy aprendiendo Cómo usarlo Todavía no me he mudado Del portátil Porque todavía aquí No sé editar Y bueno pues Estoy eso Aprendiendo con tutoriales Yo todo lo que he aprendido De editar Lo he aprendido Con tutoriales de Youtube Que muchas veces Me preguntáis Cómo Es que en Youtube Está todo Tu pregunta Cualquier tontería Que tú no sepas Y hay alguien Que te hace un tutorial Para ti Es que de verdad Es una maravilla Así que Cuando estáis editando Y veis Que tenéis un problema O algo Busca en Youtube Cómo quitar Las bandas laterales Del vídeo 500 tutoriales Cómo poner Una foto pequeña En tu vídeo 500 tutoriales Con esto quiero decir Que eso Que no os molestéis En preguntarle a nadie Tutoriales Y directamente Y después ya De Todo este equipo Que tengo Lo último Que he conseguido Ha sido Este reflector Que vale 20 euros Me lo he comprado De una página web ¿Vale? Bueno un reflector Para los que no sepáis Que es Mirad Es así Lo veis Esto es un difuminador Para la luz Por ejemplo Si yo tengo Un pedazo de rayo De sol De estos amarillos Que me está dando En la cara Y no quiero Que me den la cara Pero si cierro la persiana Se ve oscuro Pues yo pongo esto Y me difumina Lo que es Los rayos ahí Fuertes de luz Ahí mismo no lo veis Porque no tengo Ningún rayo así Importante Este reflector Tiene una funda ¿Vale? Que es plateada Como estáis viendo Esto se cierra Totalmente Y se queda elástico Y tenéis Plateado Que esto Sirve un poco A modo de foco Podríamos decir Porque esto Si tú lo pones Con un rayo de sol O con luz normal La pone Y te refleja Es para dirigir La luz A donde tú La quieras llevar ¿Me entendéis? Pero es que además De esto Si le das la vuelta Al forro Tiene Otro lado Que Es de color dorado Que la luz Que refleja La refleja De un color Muchísimo más amarillo ¿Por qué me compré esto? Bueno pues yo me compré Esto porque En mi situación La distribución De mi cuarto Me salía Mejor O sea Aparte Tampoco Tengo dinero Para comprarme Un foco Preferí comprarme Esto Que me refleja La luz De la ventana Porque a mi Me entra Mucha luz Por una ventana Que poniendo esto Me ilumina Todo el cuarto Y me ilumina Las zonas Que no tienen Tanta luz Y entonces Este reflector Lo he comprado De una página web Que os voy a dejar El enlace En la cajita De información De esa misma página web He comprado Un pendrive Que está súper brillo Es una tarjeta pequeña Que se puede adaptar A una tarjeta grande Y que se puede adaptar A un pendrive Es como Yo nunca había visto Lo del pendrive Y me ha sorprendido muchísimo Y es muy útil O sea Cuando tienes que grabar Muchos vídeos Tener varias tarjetas O tener una tarjeta grande Porque de verdad Que es Muy útil Yo tengo una tarjeta De 32 gigas Tengo esta tarjeta Que me he comprado De 16 gigas Y tengo algunas De 8 gigas Y de 4 Y es que Es muy necesario Tener muchas tarjetas Mi amigata Ya se cuela Por el vídeo Tan campante Bueno y como iba diciendo De esta página web También me he comprado Un colgante Bueno no me lo he comprado Os lo he comprado Porque es un colgante Que me recuerda mucho A la portada De uno de los libros De 50 sombras de Grey Que voy a sortear Por algunas De mis redes sociales Así que está pendiente A Twitter A Instagram A Facebook Y a Vine Porque pronto Veréis el sorteo De este colgante Y ya está Yo no tengo nada más Que deciros Me gustaría que me dijerais En los comentarios Si os va a gustar el vídeo Si os va a parecer muy largo Porque la verdad Es que yo me pongo a hablar Y no paro Y si os interesa Que haga un vídeo Explicando El lado de Youtube Que mucha gente tiene dudas De que si ganamos dinero Con Youtube De cómo se gana dinero De cómo son las colaboraciones De que las empresas Ten bien cosas A cambio de que tú lo pongas Si queréis realmente Conocer ese lado de Youtube Que mucha gente desconoce Y que es necesario Si queréis empezar a ser Youtuber Pues me lo dejáis En los comentarios Que yo encantado de hacerlo Y ya está Esto es todo Nos vemos en el próximo vídeo Y os mando un besazo Muy grande Adiós También quería deciros Que yo Hice un corto Hace tiempo Donde necesitaba Un croma Para los que no sepáis Que un croma Es una tela verde Que tú la usas Para después Al editar Puedes poner en esa tela verde Lo que quieras Yo que sé Tú te grabas en la tela verde Pero después Te puedes poner en París Te puedes poner en Estados Unidos Te puedes poner en el campo Te puedes poner donde te dé la gana Que así es como hacen Los efectos especiales De las películas Entonces yo me compré Me hice un croma Y lo que hice Comprar un montón de metros De tela verde De una tienda de telas normal Además vale muy barato esta tela Y la colgué Arriba del techo Con un Riel Con un riel Como para las cortinas ¿No? Y entonces yo tengo Una cortina Que muchas veces Se ve ahí en algunos vídeos Que recubre todo mi armario Y puedo hacer un croma Eso también es una cosa Que añadí a mi equipo Así de grabación